Yo me llamo María Josillanes y interpreto al personaje de Pilar, la mamá de Teo y la señora de Emilio. Y bueno, no sé, ustedes me pueden haber visto desde la semana pasada. Llegué medio sorpresivamente, embarré el matrimonio de Emilio con Alejandra, dejé a Teo llorando. Bueno, la cosa es que no me han recibido muy bien, pero mi fin en esta teleserie es buscar el perdón de Teo, recuperar a mi hijo y que me perdonen y recuperar el perdón de todos en el fondo. Aunque no creo que sea muy fácil, Estela me agarró por ahí, nos vamos a hacer amigas, cada vez más amigas. Vamos a empezar a hacer como una alianza, yo por recuperar a Teo y ella un poco como por traer a Teo cerca de ella, porque ella necesita en el fondo la operación. Pero a mí me hará sentir como una gran amiga y en el fondo Estela lo único que quiere es utilizarme. Así que se pone bueno, se pone bueno porque juntas somos dinamita en el fondo. Como la maldad de Estela más mis ganas y mi estímulo por recuperar a Teo hace que estemos moviéndole el piso a toda esa familia de Alejandra, Teo y Emilio todo el tiempo. Me llamaron para este personaje y me pareció súper atractivo porque yo venía del 13, había hecho tres teleseries, Papi, Ricky, Lola y Cuenta conmigo. Y a pesar de que eran los tres personajes súper distintos, igual este era un desafío mayor. Porque era un personaje adulto, que tenía un hijo, que estaba casada, que tenía todo un rollo psicológico por haber abandonado a su hijo. Y entonces me quedaba grande el personaje en el fondo. Era mucho más un desafío que seguir interpretando a la de 27 o a la colegial en el caso de Papi, Ricky. Entonces dije, esta es la oportunidad que tengo como para... porque eso es lo que yo quería en el fondo. Más que personajes secundarios o protagónicos, a mí lo que me interesa es personajes con desafíos. Personajes que sean interesantes de elaborar e interpretar. Entonces dije, ya... Aparte que TN a mí me encanta. Entonces dije, pucha, se me está dando todo, me llamaron. Como que obviamente tengo que aceptarlo. Así que es súper. Y el elenco es súper. Yo tenía amigos acá. Trabajé con la Mane y con Jorge. En Papi, Ricky. Conozco a la Mariana, soy muy amiga de la Mariana. A la Begoña. Entonces entré. Además que las peluqueras y las maquilladoras eran del 13. Entonces como que llegué y era como estar en mi casa. Y ya, súper. Súper, súper bien. Estoy feliz. No me odien, por favor. Yo tengo mis razones por haber... Mira, no justifico. Yo, José, no justifico a las madres que abandonan a sus hijos. Pero como actriz tengo que justificar a mi personaje. Tengo que entenderlo. Y yo la Pilar la entiendo. Entiendo por dónde pasó. Entiendo que se equivocó. Era cabra chica. Ella tenía 25 años cuando lo abandonó. No estuvo bien lo que hizo. Pero tiene una justificación y tiene una razón de ser. Así que, por favor, no la odien. Y entiéndanla desde un ser humano que se equivoca. Y que viene a pedir perdón. Bueno, los invito de partida a seguir viendo la teleserie Los Ángeles de Estela todos los días a las 8. Si no, pueden ver el capítulo completo en la página de internet de Los Ángeles de Estela. Los Ángeles de Estela.cl Ahí hay todos los entretelones. Hay chascarros, capítulos. Nicole TV. Entrevista con la Mane. Entrevista conmigo. Entrevista con Pipe Gol. Hay de todo. Así que está muy entretenido. Y, bueno, pues sigan. Sigan. Sigan viéndola. Porque se pone muy, muy buena. Un paseo con él. Qué mala idea. Salud.